Estos perros esquimales son excelentes compañeros y son una de las razas preferidas por millones de familias. El husky siberiano es una raza muy amigable, juguetona y su apariencia lobuna hace que para muchas personas sean de los perros más hermosos que existen. Por esas razones y muchas más, hoy vamos a compartir contigo 9 datos muy interesantes sobre esta raza, que te ayudarán a entender por qué es tan común. Y si no tienes uno, seguramente después de ver este video, termines con ganas de sumar un husky siberiano a tu hogar. Antes de continuar, me gustaría recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Todas las semanas subimos nuevos contenidos para ayudarte a comprender el maravilloso mundo perruno. Ahora sí, comenzamos con el dato 1. Por su naturaleza, el husky siberiano es un perro que nace para correr. Hace unos 3.000 años, cuando el pueblo seminómada Chukchi de Siberia tuvo que buscar otros territorios y lugares para cazar, buscaron criar al perro de trineo ideal que tuviera una excelente resistencia, una alta tolerancia al frío y una capacidad única para sobrevivir con poco alimento. Las primeras crías de esta raza podían transportar cargas pesadas a largas distancias, con un mínimo de comida y soportando las heladas temperaturas. Si bien existe controversia sobre cuán puro es el linaje debido a que estamos hablando de miles de años, se cree que los perros esquimales siberianos son los más cercanos a los perros Chukchi, originales que habitaron las tierras de Siberia. 2. Sus habilidades lo catapultaron a la fama en Alaska. Sus aptitudes, habilidades y capacidad para transportar durante largas distancias cargas pesadas a temperaturas muy bajas lo catapultaron a la fama en los pueblos de Alaska. Y no es para menos, teniendo en cuenta que durante una epidemia de difteria, una enfermedad infecciosa, un equipo de huskies recorrieron más de mil kilómetros por las tierras cubiertas de nieve, enfrentando tormentas y vientos muy helados, cumpliendo su misión de llevar medicamentos a los pueblos necesitados. Si quieres saber más de esta historia, sigue viendo este video porque en un minuto te lo contaremos a detalle. En la actualidad, la mayoría de los huskies se han convertido en mascotas muy apreciadas. Sin embargo, aún siguen cumpliendo misiones especiales o participando en campeonatos de mushing, una famosa carrera de trineos tirados por perros. Los perros esquimales hicieron su debut en Estados Unidos en el segundo año de la All Alaska Shipstakes Race en 1909. Se rumoreaba que estos caninos eran perros de trineo muy superiores a otras razas y terminaron por demostrar que los rumores eran ciertos al dominar las competencias de carreras en Alaska durante la siguiente década. 3. Su increíble genética les permite aguantar temperaturas muy heladas. Los perros esquimales tienen una gruesa capa doble de pelo que los mantiene bien aislados. Su subpelo es corto y cálido, mientras que el manto es largo y resistente al agua. Sus ojos, en forma de almendra, les permiten entrecerrar los ojos para evitar la nieve. Al momento de dormir, el husky sibariano se enrolla la cola alrededor de la cara, con el objetivo de que su aliento caliente la cola y pueda mantener la nariz y la cara protegidas del frío. 4. Su enorme valentía y sus impresionantes cualidades salvaron a un pequeño pueblo en Alaska. 5. En 1925, los niños de Nome contrajeron la temida enfermedad llamada nifteria. 5. El medicamento más cercano estaba a más de mil kilómetros de distancia en un hospital en Anchorage. 6. El tren solo podía llevar el medicamento hasta cierto punto y dependía de los mushers, personas con equipos de perros de trineo para transportar el paquete durante los casi mil kilómetros restantes. 20 mushers y sus huskies lucharon contra el frío para llevar la medicina al pueblo de manera segura. Llevó 127 horas completar la misión, pero la medicina llegó a las personas que la necesitaban. El tramo final lo completó un husky siberiano negro y su equipo. Cuando finalmente llegaron a su destino, los perros fueron aclamados como héroes y aparecieron en periódicos de todo el país. Si esta historia te suena familiar, es posible que la recuerdes de la película animada de 1995, Balto. Incluso puedes ver una estatua de Balto en el Central Park de Nueva York. 5. Fatigar a un husky siberiano es casi imposible. Los perros esquimales, a menudo, corren largas distancias con muy poca comida. Cuando los humanos intentamos esto, comenzamos a usar el glucógeno y la grasa de nuestro cuerpo y eventualmente nos fatigamos. Pero los perros esquimales queman muchas calorías sin aprovechar estas otras reservas de energía y lo hacen regulando su metabolismo. El doctor Michael Davis, investigador del ejercicio animal, en una entrevista con el New York Times en 2018, dijo Antes de la carrera, la composición metabólica de los perros es similar a la de los humanos. Luego, de repente, activa un interruptor. Todavía no sabemos qué es, que revierte todo eso. En un periodo de 24 horas, vuelve al mismo tipo de referencia metabólica que ve en sujetos en reposo. Pero es mientras corren 100 millas por día. 6. Tener los ojos de diferente color no es nada extraño para esta raza. La organización de Pedigree, American Kennel Club, dice que los ojos de un husky siberiano deben ser marrones o azules, uno de cada uno, o de varios colores. Eso realmente es algo inusual para una organización obsesionada con definir estrictamente las características de una raza. Pero la heterocromía, que se refería a tener los ojos de diferente color, es tan común entre los husky siberianos que se acepta como parte del estándar de la raza. Antes de compartir contigo los últimos tres datos interesantes sobre el husky siberiano, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones haciendo clic en la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. 7. El husky siberiano no es el mejor perro guardián. Esta increíble raza puede tener grandes habilidades cuando se trata de recorrer largas distancias, pero cuando hablamos de actuar como perro guardián, es un mundo diferente. Su personalidad amigable y juguetona con la mayoría de personas no es muy útil si buscas un perro que proteja tu hogar. Si bien sus potentes rasgos similares al lobo pueden provocar que los intrusos sientan temor tan solo con verlo, a la hora de reaccionar seguramente lo harán moviendo la cola y no harán mucho para ahuyentar al intruso. 8. Fueron usados por el ejército de los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones de búsqueda y los perros de trineo trabajaron juntos para rescatar a las tripulaciones de los aviones derribados. Un avión de reconocimiento localizaba los restos del naufragio y determinaba la ruta más segura para llevar trineos tirados por perros y rescatistas al sitio. Los equipos de trineos tirados por perros rescataban a los pilotos heridos y luego recuperaban la carga. 9. Los huskies siberianos son perros muy saludables. Debido a su increíble genética, esta raza de perros suele ser muy saludable en términos generales, principalmente cuando nos aseguramos de que mantengan una dieta saludable y una correcta rutina de ejercicio durante al menos 30 a 45 minutos. Sin embargo, al igual que todas las razas, muestra tendencias a determinados problemas de salud, siendo los más frecuentes hipotiroidismo, cataratas, distrofia corneal, atrofia progresiva de la retina, deficiencia de zinc y dermatitis nasal. Ojo, no significa que tu husky va a sufrir de todas las enfermedades anteriores. Con un correcto cuidado y sus visitas frecuentes al veterinario, seguramente podrá disfrutar de una vida muy saludable que suele oscilar entre 11 a 13 años. También es importante que al menos una vez por semana le hagas una inspección de rutina para revisar la salud de sus orejas y oídos, sus ojos, su boca y sus patas. Y por favor, no te olvides de cepillar su pelo al menos una vez cada semana. Y en el momento que comience a mudar el pelo, lo ideal es que lo cepilles todos los días para evitar que su pelo se dañe y acumule muchos nudos. Ahora que ya conoces los 9 datos sobre el husky siberiano que lo hacen una de las razas preferidas por millones de personas, cuéntanos en los comentarios debajo de este video qué es lo que más te gusta de esta raza. Y recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones haciendo clic en la campana para no perderte nuestros próximos videos. A continuación, te dejamos algunos otros videos de nuestro canal que puedes disfrutar. ¡Gracias!